Digo, si el COVID es bueno lo subo, la vida de la aldea remota ¿Es relleno o no relleno esto? Dime que no es relleno, amigo Ya, eso, mira Las leyes sí me parecieron muy Muy innecesarias Buena animación, buena animación, no te lo niego, no te lo niego Me acuerdo, le pegaría bien con el estilo mapa, ah, también Sí, cierto, sí, sí, sí Tiene razón, tiene razón Ahí lo repelió, ¿no? Claro, lo absorbió Esa parte está muy buena Dijo One Piece, ¡ah! No, pero no, es que One Piece no se metan, ah One Piece es el Best of Shonen El Best of Shonen de los clásicos Claro, y ahí se le ocurre pararse en mi internet, ¿no? Ahí se le ocurre detenerse y que le dé la O es la animación en dibujitos Homestad web y a veces Y es raro que justo en esa parte se ve Se me lajea Sospechoso Pero no me repitan lo mismo que en el anterior capítulo, por fin Acá se apete, como diría el Spring El Spring Dos FPS No estoy hablando mucho porque me están repitiendo la misma vaina O sea, me están repitiendo los minutos finales del anterior capítulo Pero bueno No sé quién va a criticar, amigo No sé qué practicar O también Kioto y el Shad Por el té de los hechizos Creo que Kioto hizo la de Megumi No, la de Chin No, Chunibiyou, ¿no? ¿O no? Sí, no Y eso que no he visto Chunibiyou Ah, mira, baja como un Como un ángel Baja todo ahí, fachero, el elf Lich Lich ¿Qué te importa hoy? No Oye, el CGI de mapa es bueno, Manuel El Jujutsu Kaisen No tiene mucho CGI, creo Jujutsu Kaisen Y en Jujutsu La animación es top Oye, tú eres hater de las casas La mayoría de las casas se anima ahora, ¿no? Jujutsu sí hace buen trabajo Diré este Mapa Ya es el Sora Shiengi con sus titanes 3D Sí lo hace bien Con sus titanes en CGI Sí lo hace bien, Mapa Wittestuigo lo hacía Horrible Lo hacía asqueroso Quiero que sí nos van a contar la historia de estos menes La madre No, Witt en los titanes era malo Witt con los titanes era malo Fluidez sí tuvo el último capítulo de Shiengi El último, el antepenúltimo Cuando Cuando Porco Cuando Porco no Cuando Falco se convierte en titán Ese capítulo Ese capítulo estuvo muy bueno Y ese es el producto que te puede dar Mapa En cuanto a animación A buscar a animar a aniquilar a la humanidad Que es un barco ¿Se volvió One Piece, amigo? Sí es cierto Sí es cierto Se volvió One Piece, amigo En Jiu-Jitsu es muy acotado Pero eso se veía más inconsistente Por eso se veía más inconsistente Witt son otro nivel No, Mapa Mapa Para mí es en los tops Al igual que Witt Yo no puedo compararlos No puedo comparar a ambos Y no puedo decir Que está haciendo un mal trabajo En Shinjaki Porque no es verdad En Shinjaki está haciendo un buen trabajo Sí, muchos gritos, amigo Cáete Lid pasa el truco No, no creo No creo, no creo Luego mírate esta maravilla Ya, luego lo veo Luego lo veo ¿Qué? ¿Qué le duele? ¿Las costillas o qué? Sí, demasiada suerte Deja Deja de gritar, por favor Por favor Hasta deja de gritar Está recontra Efemeroliano ¿Qué pasó? ¿Cómo lo ves, amigo? ¿Cómo lo ves? Ok Ok, luego lo veo Eso no se come sin cocinar Y que también Se lo vamos a comer, ¿no? Creo que Mampa Tiene más potencial El Sacua Pero Wit Es más consistente Eso sí El Silla de Mampa Está daño de luz Del que el Wit Sí, sí Que también puede curar Mierda Buena Buena Sí Mimos Está hecho Para el fanservice Cállate Cállate Por favor Cállate Cállate Le puedes poner ahí No sé Algo Una cinta O Hacer un magia De mute Digo Mampa Tiene buena definición De imagen Tiene buena animación También, mi estimado Tiene buena animación ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Sí En esa Ahí te doy la razón La única cosa que te doy la razón Mi Ada Castrosa ¿Por qué se sorprende Luck? ¿Por qué se sorprende Luck? Si lo Si lo vio Porque Luck es Porque Luck es El eléctrico, ¿no? Luck es el eléctrico ¿Verdad? Mampa tiene buena Postproducción Animación Siempre en dibujos Son bien inconsistentes Simo No creo El que esperaba Pero ser magia espacial No está ¿Quién? Ah, el gordito ¿Qué pregunté? Ah, ¿qué? Luck es el De los 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 ¿Por qué? Hasta se sorprende De que Luck Se haya Convertido En un Elfo Si estaba Ahí Tranquilo Que ahí está Yami, ¿no? Yami se los baja Está bien atrás En comparación En Shadows Que yo tengo Ufotable Ah, Ufotable Si está Arribita Que Yujutsu Y luego Debajo Yujutsu O sea Luego Yujutsu Y luego Witt Witt y Mapa Están ahí Pero Ufotable Tremenda Producción No, no Tienes que matarlos Amigo Tampoco Ser sádico De hecho Igual Lo siento Más consistente En dibujo El Ya ves Ahí está Luck 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 Si apareció Luck Si apareció En la cara Ah, no No, no Me confundo Me confundo No, no Apareció El que apareció Era el que pinta Vale Bueno A mí sí Me alcanzó Witt Quiero que Es más consistente En dibujos Que en Mapa Sí Sí Les hablas Mucho Ok, señor Vaya 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 El sin mapa Es más consistente Que Mons Por ejemplo Mons Es boku No No Quiero No Cada 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 Casi Ahora Tiene Sus pros Y Contras Y Punto Y Ya Está Mucho Me confundí Loco Con la Pintura No Sé Por Que Me Un Imbécilo Se desvanecieron Gracias a Julius Gracias a Julius Se desvanecieron Boku Mop Fullmetal Alchemist Sí Sí Tiene Muy buenos Animes Un amanecer dorado No me digas No me digas Que son los elfos No me digas Que son los elfos Es la piedra Esa Claro Es la piedra Creo que vamos A más de experimentar Es un estilo Más distorsionado Ah, dale Mapa agarra Muchos proyectos Sí A veces Sí Exagera Y Pero bueno No decepcionan Algunos Creo yo En la mayoría No decepciona Claro Me paseo Y Me Dice Dice Que tiene odio A los humanos Pero se pasea Por una aldea humana Y no hace ni mierda Claro Claro Creo que se convirtió En elfo Por favor Que alguien Alguien le mete Un piedrazo Ya Sí Pero eso no te incumbe A ti Sí Igual no va a pasarlo Igual no va a pasarlo Se lo puede permitir Porque es un estudio Gigante También Pobre Padrecito Se puso En medio Ya que el anime Me enganche Eso man Sí, sí Yo tengo fe De que lo va a animar Muy bien Yo le tengo Horta fe ¿Qué? Ah Está Re contra Noqueada Re contra Cansada ¿Cuándo sale Chinzong Man Realgo Por cierto Uy Están atacando A tu A tu aldea Mi pana Tienen que Oye No, 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 no Tienen que ayudar A su gente Exacto Pero son gente En octubre Dale Oye Mucho tiempo Mucho tiempo Demoran Con esos anime Ojalá Porque es un manga Difícil de animar Pero yo no te confío Mapa Amigo Tranquilo Tú Junto con toda la chicha Así Toditos Ahí O sea que no voy a tener Tiempo para mi vida Para una vida Yo voy a reaccionar Ojalá que se estrenen En diferentes horarios En diferentes días No hay fecha aún No, dijo en octubre Sí creo que es en octubre O sea Sé que sale este año Pero no sabía En qué mes Ojo Mierda Literal Quienes ser el anime Mejor animado Adaptado De la historia Con Chanzo Man Por eso Se enamoró bastante Sí que A priori Es ambicioso Sí Ay mierda Los envenenó Todos Se parece A uno De One Piece O sea A una Ya me acordé A la De Pung Hazard Ay Qué tierna La monja Tratando de defenderse Claro Claro Nobleza Es de la nobleza La monja Es de la nobleza Ni me acordaba Y ahí se le va a cumplir A la monja Pero no Que no se preocupen Los caballeros sagrados Los van a proteger Sana Sana Culito Errano La fecha No está confirmada Pero es mi problema En octubre No, no Yo tengo entendido Que si es este año Desde que es este año Yo sí Me acuerdo Pero no sé bien Qué mes Tal vez en octubre O en diciembre Pero no sé Sí Sí ¿Por qué ¿Por qué te das Con el lujo De quitarle La vida Quienes Deseas A imbécil? No, no Espero que no Espero que no Lo retrocederán Si vuelve otra Otra pande Tipo La La del monkey La virue La virue del monkey Sabias palabras Sabias palabras Hasta En un remotísimo Ahorita le sale Le sale el poder Al chivolo ¿No? Le sale el poder Amigo Ustedes también No están Dando cuenta Que están Matando gente A diestra y siniestra Al igual que Supuestamente Hacen los humanos Claro Claro Y ahí justo Llegan Ya 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 valió Ya valió Verdura El 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 Imbécil ¿Qué? 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 Bonito capítulo Bonito capítulo Bonito capítulo Bonito capítulo No digo que sea épico Pero bonito capítulo Capítulo bonito 7 de 10 Creo que es más que obvio Que este y uno Van a derrotar Al ser Los van a noquear Y van a tener un momento emotivo Con el padre Si es que se nos va O no se nos va De todos modos Va a haber ese momento Así Bien 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 Feeling con ellos Y luego van a volver al reino Para defender a toda la gente Que está siendo Masacrada por estos Salopos Y esperar más Esperar más Buenas animaciones Como la anterior Como el capítulo 100 No sé si voy a subir Este video Si ya lo subí Pues habla a YouTube Pero si no Pues un capítulo bonito Un capítulo pasable Pasable Y si te gustó Somadita arriba Suscríbanse Campanita Compártelo Y yo me despido Con la frase más conocida De este y todos los videos Si no te gusta Mirar este canal Tienes que retirar Así que Corta